Tu trayectoria política Bueno, yo he estado como tesorera estatal, he estado en la área, soy contador público, he estado en la área de fiscalización y finanzas a nivel estatal de mi partido y eso es lo que he estado haciendo. Tus objetivos en la legislatura Bueno, trabajar por la transparencia, mayores presupuestos Tu reforma prioritaria Al endeudamiento de los estados, poner candados a los estados para que de manera irresponsable se han estado endeudando y bueno, creo que es una problemática que debemos de regular. Reelección legislativa, a favor o en contra Sí, sí la apoyo. Considero que es importante que México trascienda en esa parte. Otros países lo hacen, nosotros aún no estamos en la reelección. ¿Por qué los legisladores tienen tan mala imagen? Creo que nos hemos alejado de la ciudadanía y los ciudadanos son los que nos han, ahora sí que calificado. ¿Es justo el sueldo de los legisladores? No sé si sea justo, pero considero que hay otros puestos que a veces no son tan tachados y ganan mejor que un diputado. Este, entonces tendremos que regular los sueldos, ya sea a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal. Hay otros puestos que también ganan incluso más que un diputado. Nada más que sí, por la, digamos, por la fama de los diputados, pues nos tachan, nos tachan de tantas prestaciones. ¿A quién le debes tu puesto? Mira, yo soy de representación proporcional y se la debo a mi partido, a la militancia del Partido Acción Nacional que me dio ese voto de confianza. ¿A qué político vivo admiras? A Felipe Calderón. El amor en los tiempos del cólera, como agua para chocolate, y ahorita se me fue el nombre de hoy. El perfume, el perfume también me gustó mucho. El perfume, 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 el perfume Gracias.